¡Suscríbete al canal! Escucha el son, el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar, unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, ven unidos a intentarlo. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Oh, 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 oh Danos vida, danos fuego Que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos Ven unidos a intentarlo Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va Unidos a intentarlo Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Danos vida, danos fuego Que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos Ven unidos a intentarlo Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va Unidos a intentarlo Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Seremos grandes, seremos fuertes Seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va Que viene y que va Que viene y que va Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Oh, 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 oh Grita fuerte que te escuche el sol, el partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar, unidos Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos, ven unidos A intentarlo Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va Unidos a intentarlo Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va Unidos 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 Unidos